Porque en su primer año de gobierno, el presidente Danilo Medina ha impreso mayor dinamismo a la actividad productiva y ha devuelto la rentabilidad a los productores, afirmó el ministro de Agricultura. Veamos el siguiente reporte. Luis Ramón Rodríguez explicó que la política del gobierno seguirá enfocada en la seguridad alimentaria de la población, promoción de las exportaciones, combate de la pobreza rural y mejora de la infraestructura productiva. Como uno de sus logros, citó las licitaciones de los permisos de importación en la bolsa agropecuaria, lo cual ha contribuido a transparentar el proceso. Nosotros hemos devuelto la rentabilidad a los productores de habichuelas de San Juan, a los productores de cebolla de Constanza y de Baní, a los productores de ajo de Constanza. Cita un programa orientado a retomar la exportación de carnes de res a Estados Unidos, un mercado perdido en 1991 porque República Dominicana no cumple las normas de control fitosanitario. Tener todo un sistema de trazabilidad desde la finca hasta el matadero y de manejo adecuado de la carne en el matadero. En el almuerzo de Multimedios del Caribe, el ministro de Agricultura habló de la lucha contra la arroya del café. Intervino 36.000 tareas en Barahona y Bauruco con inversión de 70 millones de pesos, pero está convencido de que la solución definitiva es cambiar las viejas plantaciones por nuevas variedades genéticas. Estamos trayendo entonces semillas de lempira de Honduras, semillas de Costa Rica 95 y semillas de Obatá. La pitonación del arroz es otro de los puntos luminosos en materia agropecuaria, un alivio para los productores que lograron ingresos adicionales por 2.400 millones de pesos en la presente gestión.